hola qué tal buen día soy roberto barrera del taller de artes campos barrera y me da mucho gusto que nos acompañen de nuevo en este su canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de una imagen que en este caso representa a un cristo crucificado y esta vez vamos a hablar de una imagen que está elaborada en papel maché para las nuevas generaciones a lo mejor esto no es algo muy común sin embargo y de acuerdo a lo que yo he leído pues parece ser que es una técnica que también fue utilizada durante la época novohispana a la par casi de las imágenes de pasta de caña y pues como podrán saber los que ya saben lo que es el papel maché pues prácticamente aún más ligeras que las de pasta de caña así que bueno en este caso vamos a hablar de una imagen de papel maché se trata de una imagen que no fue traída por un particular la imagen mide un poco más de 80 centímetros y es una hechura pues muy interesante ya que aunque no es una imagen muy académica la verdad es una imagen muy bonita espero que puedan ver el vídeo completo y que hagan sus preguntas y comentarios al final del vídeo ya que pues es una imagen que la verdad vale la pena comentar sobre todo por la técnica en la cual está hecho así que bueno sin más pues vamos a pasar a ver entonces las fotos de esta imagen que como les digo es muy especial acompáñenos comenzamos y bien pues en este caso vamos a tratar de ahondar un poco en el tema sobre lo que es el papel maché olvidándonos un poco del descriptivo de las imágenes ya que considero que es más importante sobre todo para las nuevas generaciones saber lo que es esta técnica básicamente de lo que yo recuerdo que me tocó elaborar en mi época fue utilizando como base el papel periódico el cual se humedece con una mezcla de un adhesivo que preparábamos principalmente con una base de harina y agua en alta temperatura a la cual al final le llamábamos engrudo y con esta mezcla íbamos humedeciendo muchas capas del mismo papel periódico y luego las colocamos en el interior de un molde previamente elegido y aunque también debo reconocer que algunas figuras se hacían sin la utilización de los moldes para el caso de estos cristos si se utilizaba de hecho tengo entendido que en algunos casos lo que conocemos como pasta de caña también era utilizando este tipo de moldes no así en los que llamamos de caña de maíz los cuales se hacían tallando un aglutinado de cañas prensadas y luego talladas como si fueran madera y para muestra podemos ver en este acercamiento del rostro del cristo como la parte que corresponde a los manojos de pelo el papel está formado solo enredándolo para darle la forma de quedejos de cabello otra muestra muy palpable de la utilización de moldes es también en este caso la corona de espinas que ciña en la cabeza del cristo con sus tres potencias la cual podemos ver claramente que está elaborada con molde en lo que se refiere a la cruz sobre la cual está montado el cristo podemos ver que está elaborada en madera igual así también la tarja con el inri característico ahora tenemos un gran acercamiento del rostro y podemos ver como les dije en un principio que aunque la imagen no es muy académica si es de muy buena calidad teniendo en cuenta el material con el cual está hecho ahora en esta fotografía donde podemos apreciar la pieza completa es muy notorio que a pesar de su falta de calidad escultórica otro de los elementos que más resaltan de la imagen es el sendal que se encuentra decorado de una manera muy particular y así con esto terminamos la narrativa y el proceso de intervención en esta imagen que como les digo es una imagen muy especial pues es la primera vez que hablamos sobre una imagen elaborada en papel maché técnica que aún a mediados del siglo pasado era muy común en su uso en diferentes áreas bueno pues así termina en este caso el vídeo del día de hoy y ya vieron que como les dije pues es una imagen de una hechura muy particular también como les dije al principio no es una imagen muy académica sin embargo pues es una imagen muy lucidora teniendo en cuenta la técnica en la cual fue hecha también se pudieron dar cuenta que la imagen en este caso está montada sobre una cruz de madera y en cierto modo la tarja y la cruz que fueron utilizados para este cristo pues la verdad también le dan un toque todavía más especial espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado el trabajo y la intervención que hicimos desafortunadamente como ya dije también durante el vídeo de esta imagen prácticamente no tuve muchas fotografías de antes del proceso sin embargo pues podemos gozar de la vista de este tipo de imágenes que no son muy comunes como siempre les pido que si les gustó el vídeo pues lo compartan en sus redes para que más gente conozca nuestro trabajo que le den like que se suscriban al canal e inviten a más gente para que se suscriban y podamos seguir creciendo como canal también pues que toquen la campanita para que reciban la notificación de cuando subimos los vídeos nuevos y espero también que en este caso por tratarse de una imagen pues muy especial haya más participación de ustedes en lo que respecta a los comentarios y preguntas de mi parte pues me despido como siempre deseándoles que tengan muy bonito día los espero si dieron la licencia en un próximo vídeo ojalá decidan acompañarnos nos veremos entonces hasta pronto que estén bien